¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, el momento, pues, de pregúntale. Ricardo Alemán te responde. Ya sabe usted, este espacio es, pues, un espacio de género periodístico de entrevista. Usted, en este espacio, usted tiene la sartén por el mano. Usted le pregunta a Ricardo Alemán y Ricardo Alemán le responde. Le entramos a todos los temas. En serio. Diez preguntas y respuestas, ya sabe, un minutito más o menos en promedio. Pero ya está usted viendo la primera, muy extensa. Por cierto, les quiero que de hagan las preguntas un poco más cortas. Nos beneficia a todos. María Begoña Garín Gómez, ¿cuándo va a decir quiénes son los conservadores? ¿Cuándo va a explicar cómo se manifiesta el clasismo y racismo en México? Que explique lo que dice. Ya estamos hasta la madre de tanto insulto sin fundamento. María Begoña, ya tiene usted toda, absolutamente toda la razón. Pero, mire, no le podemos pedir pedazalón o no le podemos pedir que las piedras abren, ¿no? Acuérdese que tenemos un presidente que es un imbécil, en una palabra. Es un imbécil. Y solamente busca justificar sus errores con tonterías, ¿no? Echándole culpa al pasado, echándole culpa a todo mundo. Cuando, pues, la mayoría de mexicanos sabemos que él es el único responsable. Entonces, pues, hay que insistir, ¿sí? En la crítica. Eso me parece que es fundamental. Ya tiene usted ahí la segunda en su pantalla. La segunda pregunta, Natanael1969. ¿Para qué hacerse güey? ¿Cuánto de prerrogativas han recibido los pitos del instituto que tanto odia y que tanto le ha dado de manera legal? ¿Se refiere alinear? Claro. Mire, Natanael, la verdad es que López no es un demócrata. López es el típico, el clásico autócrata que utiliza la democracia para llegar al poder y que ya estando en el poder, destruye la democracia, ¿sí? Es lo que está intentando, destruir la democracia para permanecer indefinidamente en el cargo. Es un dictador suelo. Entonces, por eso es inútil esto de la revocación de mandato, por eso es inútil que, pues, insistan, como es lindo, en, no, vamos a escuchar al presidente. Todos sabemos que López no escucha, porque a López no le importa escuchar, no le interesa la opinión de usted, la opinión de los mexicanos. No. Lo único que quiere es incondicionalidad y sumisión. Entonces, pues utiliza la democracia y se roba nuestro dinero y lo hace como quiere y echa la puta a todo mundo. Vámonos con la número 3, María Marisela Nieto Nenquia. Disputa el país, igual eso es lo que quiere, porque todo lo que describe es su personalidad que nos ha presentado en estos tres años. Exactamente. Es su personalidad la confrontación, la venganza, el insulto, la ofensa. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, María Marisela Nieto? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, cuando López era candidato, lo fue durante veintitantos años, insultaba a todos los presidentes, ¿no? Y ahora pide, por ejemplo, que respeten la investidura presidencial cuando él nunca la respetó, ¿no? Decía, por ejemplo, que con Calderón había una guerra. Bueno, pues es una guerra en donde hay menos muertos que los que hay hoy cuando no hay guerra, ¿no? Por ejemplo, acusaba de corruptos a todo mundo y hoy es el más corrupto. Entonces, ese es el problema. A mí me parece que estamos viviendo, estamos viendo el vivo retrato del peor presidente de la historia. La número 4, Luis de Jesús Ramírez Pérez, la dueña de la jornada, es comadre en la vida real de AMLO, o sea, semadrina de José Ramón, qué credibilidad le pueden tener. Exactamente, Luis de Jesús Ramírez es comadre en la vida real, ¿sí? Yo le puedo dar testimonio de cómo son cómplices de la señora Carmen Lira Saade, ¿sí? Y López Obrador, ¿sí? Son compadres. Es la madrina del hijo mayor y de los dos mayores, ¿sí? Además de que siempre la señora puso a la jornada como un instrumento de propaganda de Andrés, ¿sí? Así le decía ella, Andresito, ¿sí? Yo por eso dejé ese periódico. Yo luché porque fuera un periódico independiente, cuando vi que no era posible, les dije adiós, ¿sí? La señora Carmen Lira se robó el periódico La Jornada, ya es la dueña. ¿Qué credibilidad tiene estos cinco? Vámonos a la que sigue, Álvaro Cinco, Fernando Revilla. ¿Y qué ganamos si nos quedamos en casa y solamente van los acarreados? Fernando, por favor, piense tantito, haga usted, tome la decisión que quiera, ¿sí? Yo respeto sus decisiones, sus opiniones, etc. Pero nada más piense tantito. Ha mentido, ha dado cien mil mentiras en tres años. ¿Por qué le vamos a creer? Si quiere usted ir a votar, vaya a votar. El problema es que luego no nos quejemos, no le parece. Vámonos al número seis, Gago Malvaez. ¿Qué cuatro? Y lo está preparando su papi. Gago, esta teoría yo la puse en boga hace algunos años, pero yo me refería no a convertir a mí en candidato presidencial, sino el presidente de Morena, ¿sí? En el dueño de Morena. En ese tiempo yo lo publiqué porque me lo comentaron varios perredistas que estaban cercanos a López y estaban en la construcción de Morena. López Obrador tuvo la tentación de convertir a su hijo en líder del partido Morena, no en candidato presidencial. Entonces, ahí hay una cosa rara. Por supuesto que no va a ser posible porque pues eso sería una reelección, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando, por ejemplo, Margarita Zavala se postuló como candidata presidencial? ¿Cuál era lo que decía López y toda su pandilla? Que era una reelección de Calderón. Entonces, no, no voy yo a ninguna posibilidad de que Andy pueda ser candidato presidencial. Vámonos a la que sigue. Felipe Peña Morales, la número 7, AMLO sigue de necio con el avión, ni lo vende ni nada, solo está robando el dinero al pueblo. ¿Por qué? Pues porque es un ratero. ¿Y por qué mucha gente le sigue creyendo? Si muchos le creen en esta tontería de la revocación de mandato, pues imagínense si no le van a creer en otras cosas, ¿no? Entonces, aquí el tema es que o abrimos los ojos y dejamos de creer todas las tonterías que dice López, o entonces no nos quejemos, ¿sí? Mire, hace cuatro años, antes de que fuera candidato y siendo candidato, yo le encargué de estar denunciando todos los días todas las trapacerías de López. Y la gente no me creía, la gente decía, no, démosle una oportunidad, se va a autocontener, no es capaz de hacer tonterías, ¿cómo creen? Si es un hombre bueno. Y yo les decía, señores, ahí están las pruebas de que es un pillazo, de que es un ladronzuelo, de que es un criminal, etcétera, etcétera. Todas las pruebas las presenté y muchos no creyeron. Y vamos a seguir creyendo. No. Vámonos a la que sigue, Víctor Torres. Esta pregunta no la podrá responder Ricardo. ¿A dónde se irá el virrey al terminar los seis años, si es que llega al manicomio o al rancho? Mire, yo creo que se va a ir a la cárcel. Sí, yo todavía creo en la justicia mexicana. No creo en López Obrador, por supuesto. Pero López se va a ir y entonces va a llegar un presidente diferente. Que lo primero que tiene que hacer un presidente, si es que los mexicanos tenemos la capacidad de votar por alguien que no sea de la pandilla de ladrones López, lo primero que va a tener que hacer ese presidente es, o presidenta, es meter en la cárcel a toda la rufla del ratero, empezando por López Obrador. Por eso, yo no creo que se va a ir al rancho o que se vaya a ir a otro. No, va a ir a la cárcel. Eso es lo que yo pienso. Vámonos a la número nueve. Marc, sabemos que se va a gastar para la revocación del dinero del erario. En mi opinión, no es mejor que manifestarnos en conformidad de que no queremos alcajas, ya que de todos modos se va a gastar para realizar la tan chavacanada consulta. Marc, insisto. Yo respeto a los que insisten o quieren ir a votar. Es su decisión y es respetable. Pero ya nos han engañado muchas veces. López es un mentiroso profesional. Si a usted le gusta que lo engañen, pues adelante. Yo no puedo dar ya más argumentos porque pues ya han sido suficientes. Están haciendo Trump, están violando la ley, están violando la Constitución y todavía creemos y vamos a ir a votar. Bueno, pues ya. Yo me rindo. ¿No le parece? Respeto su decisión. La número 10, Alejandro Díaz. ¿Cuántos mexicanos son beneficiados del partido Morena? Tanto al servicio del gobierno y al partido en sí. Esto es para determinar cuántos compatriotas votarían por Morena por no perder ese ingreso. Miren, no solamente los que están afiliados a Morena. No solamente los que tienen un cargo gracias a Morena o en Morena. No. Esos son una pequeña cantidad. Son algunos miles. Hay millones, por lo menos 20 millones de mexicanos que reciben una dádiva, que reciben pensión, que reciben alguna cosa. ¿Sí? Acuérdense que el clientelismo, así se le llama, es decir, por comprar con clientela, les dan mil pesos a los viejitos, les dan. Hay familias que tienen un viejo, una madre soltera y tres hijos jóvenes. Al viejo le dan su pensión por vejez. A la madre soltera, porque es madre soltera, no sé qué hay programas de eso. Y a los niños les dan la beca, a los jóvenes. ¿Sí? Entonces, toda la familia está medrando de nuestro dinero. Por eso siguen creyendo en este ladronzuelo que dice ser el presidente. Pero cuando se acabe el dinero, porque se va a acabar, no hay dinero eterno, pues entonces a ver qué hace. ¿No? Ya cuando se vaya a acabar el dinero, pues ya también se acabó el país, ya se acabaron los empleos, se acabaron, ya, estaremos en la ruina. Ese es el gran problema. Bueno, ahí está, 10 preguntas, 10 respuestas. Pregunta a ver, Ricardo Alemán te responde. Acuérdese que este es un programa en el que usted tiene el asunto por el mago. En ninguna otra parte del país hay un programa como este, en donde usted es el que pregunta y el periodista es el que le responde. Es un programa de fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós. Adiós.